Sony presentó su nueva generación a principios de año y aunque se ha hecho de rogar, por fin hemos podido probar este Sony Xperia 5 Mark III. Dentro intro y te contamos todo sobre él. Y empezamos con el diseño de este Sony Xperia 5 Mark III, que es una de las señas de identidad de los Xperia. Y en esta generación realmente es calcada a lo que ofrecía el Xperia 5 del año pasado. Líneas suaves y redondeadas, el predominio del Crystal Corning Gorilla Glass tanto en la parte trasera como en el frontal y un color negro brillante que, oye, será un imán para las huellas, pero es realmente bonito. El nuevo Xperia 5 Mark III cuenta con un formato ultra panorámico de 21 novenos, lo que hace que sea algo más alto y más estrecho de lo habitual, con unas dimensiones de 157 x 68 mm y solamente 8,2 mm de grosor. Teniendo en cuenta el tamaño de los móviles de gama alta actuales, podría incluso entrar dentro de la categoría de móviles compactos. Con estas dimensiones y solo 168 gramos de peso, es un móvil que se adapta perfectamente a la mano y resulta cómodo de usar incluso con una pantalla tan alargada, que además se acentúa con unos marcos inferior y superior, algo más anchos de lo habitual. Y como decimos, el diseño es idéntico al del modelo del año pasado, por lo que se mantiene el jack de auriculares en la parte superior, con un lateral derecho repleto de botones, en el que se incluye el sensor de huella integrado en el botón de encendido, un utilísimo botón de disparo de la cámara que hemos utilizado mucho y el del asistente de voz que personalmente se lo podían haber ahorrado. En el lado opuesto, pues encontramos una bandeja híbrida para tarjetas nano SIM y tarjetas de memoria micro SIM, en la que no necesitarás un pincho para extraerla. Y ya que hablamos de su pantalla, decir que estamos ante una pantalla OLED totalmente plana de 6,1 pulgadas y una resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de 120 Hz. Nos ha sorprendido que cuando vemos la pantalla a pleno sol, el brillo máximo automático solo alcance los 600 lux, lo que deja a este Xperia 5 Mark III en una ligera desventaja con respecto a sus rivales, que saca músculo brillando por encima de los 1000 lux. En cualquier caso, Sony emplea la tecnología de sus televisores OLED con el procesador de imagen X1 en sus móviles, con la que consigue reproducir contenido en HDR de una forma realmente espectacular. Y en este caso, sí que consigue subirle el brillo de la pantalla para acercarse a esos 1000 lux que entregan sus rivales. La calibración del color que entrega y la nitidez es realmente buena y no le penaliza contar con una resolución Full HD como la que tenemos en esta pantalla. El formato ultra panorámico de 21 novenos tiene sus pros y tiene sus contras. Para el contenido cinematográfico y para jugar es un formato realmente espectacular. En las películas, por ejemplo, se muestra en su formato nativo, por lo que no tenemos barras en la pantalla. Y en los juegos, los mandos táctiles no estorban en la visualización de la acción que sucede en la parte central, mientras que los mandos quedan en los extremos. Y la buena calidad de imagen se complementa con un sonido a la altura, proporcionado por una pareja de altavoces frontales que se sitúan en los extremos de la pantalla y proyectan el sonido directamente hacia el espectador. Esto es especialmente importante a la hora de ver series o de ver cine, ya que el soporte para Dolby Atmos consigue crear una atmósfera de sonido con más detalles, aunque nos hubiera gustado encontrar un volumen un poquito más alto que mantuviera raya la distorsión, más allá del 80% de su recorrido. El hecho de contar con un jack para auriculares ya pone manifiesto el interés de Sony por mantener la calidad del sonido, aunque el sonido inalámbrico también queda compensado integrando el códec L-DAC y soporte para la tecnología envolvente 360 Reality Audio propietaria de Sony. Y en el apartado del hardware, Sony ha hecho poco más que actualizar el procesador para ponerlo al día, montando un Snapdragon 888 5G que se desenvuelve de maravilla bajo cualquier carga de trabajo, incluso con muchas apps abiertas en segundo plano o en multitarea, algo en lo que este formato de 21 novenos del Xperia 5 Mark III invita bastante. Con este procesador hemos obtenido muy buen rendimiento gráfico en juegos gracias a la GPU integrada Adreno 660, que se complementa con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno con tecnología UFS 3.1, es decir, la más rápida. Sin embargo, este Sony Xperia 5 Mark III tiene un problema con la gestión de la temperatura y es que basta con ejecutar un juego, abrir la cámara o exigirle un mínimo de potencia al procesador para que comience a calentarse de forma muy significativa. Y es que el Snapdragon 888 es mucho más exigente por la disipación del calor que el Snapdragon 860 de la generación anterior y tal vez Sony no ha tenido en cuenta este factor a la hora de optimizar la refrigeración de este nuevo modelo. Y este aumento de temperatura, además de incómodo, puede resultar un gran problema ante el riesgo de estrangulamiento térmico que reduce la potencia del terminal de forma puntual e incluso la degradación prematura de los componentes a medio y largo plazo por el exceso de temperatura. Y en el apartado del software encontramos un Android 11 prácticamente de stock como es habitual en los móviles de Sony y con muy poca presencia de blackware añadido. Las únicas pinceladas que le ha dado Sony es para mejorar el uso de esta pantalla tan alargada con una sola mano, incluyendo la barra emergente del sensor lateral y la multiventana de 21 novenos. También encontramos un modo optimizador de juegos que además de actuar como un hub para el contenido en gaming también permite configurar el comportamiento del móvil al ejecutar cada juego de forma independiente. Y a nivel fotográfico, Sony continúa acercando la experiencia de uso de sus cámaras alfa y no solo lo hace con la estética de su modo Pro integrado dentro de la app de cámara sino que también aplica la misma tecnología de enfoque continuo y enfoque al ojo que han convertido a sus cámaras alfa en todo un éxito de ventas. Tenemos la misma configuración de cámaras que el Xperia 1 Mark III con una tríada de cámaras de 12 megapíxeles en focales ultra gran angular equivalente a 16 milímetros un gran angular estabilizado en la cámara principal equivalente a 24 milímetros y la gran novedad que es la cámara telefoto con lentes periscópicas estabilizadas que en una sola lente consigue una focal de 70 milímetros y de 105 milímetros lo que viene siendo un zoom óptico de 2,9 y 4,4 aumentos respectivamente. En todas ellas el procesado del color es natural y realista no encontraremos esa saturación excesiva de los colores que aplican otros móviles. El sistema de enfoque es sencillamente espectacular y permite fijar un punto en la escena y la cámara lo mantiene enfocado en todo momento aunque te muevas hasta que se hace la foto. Si a esto le unimos la estabilización de las cámaras principal y telefoto el resultado gana mucho en cuanto a calidad y a nitidez. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y es uno de los puntos débiles de este modelo ya que acusa algo la falta de resolución restando algo de detalle en las pieles y mostrando una clara tendencia a sobreexponer los cielos de fondo. La lente angular aguanta muy bien el tipo corrigiendo distorsiones en la parte central pero no lo consigue del todo en los extremos donde se pierde algo de nitidez. Nos ha sorprendido los resultados de la lente telefoto cubriendo las carencias de no contar con un modo retrato dedicado y aportando una sorprendente nitidez gracias a la estabilización. Sin duda todo un acierto mantener esta cámara en el Xperia 5 Mark III y no limitarla únicamente al Xperia 1 Mark III. Sony necesita definir un poco mejor sus apps de cámara pero repite con la fusión en la cámara nativa de Android como alternativa básica para quienes no tienen muchos conocimientos sobre fotografía o vídeo y aporta una serie de modos fotográficos avanzados en los que se emulan las funciones de las cámaras Alpha. Para controlar esta parte sí que necesitas tener algunos conocimientos técnicos por lo que no es para todo el mundo. Algo similar sucede con la app Cinema Pro que emula la interfaz de las cámaras de cine de la marca nipona ofreciendo funciones más avanzadas que las que encontramos en el modo básico. De nuevo no es una app fácil de usar para todo el mundo y requiere algunos conocimientos. Sin embargo si tienes estos conocimientos realmente la vas a disfrutar y mucho. Y una de las mejoras más destacadas de este Sony Xperia 5 Mark III la encontramos en su batería ya que crece hasta los 4500 mAh poniéndose al día con los principales rivales. Con un uso intermedio la nueva batería nos ha dado para completar un día de uso sin mayores problemas entregando unas 7 horas de pantalla. Cuando llega el momento de cargar la batería Sony también ha mejorado el sistema de carga subiendo la potencia de los 18W del modelo anterior hasta los 30W que entrega el cargador que Sony ha incluido en la caja junto a este Sony Xperia 5 Mark III. Este cargador consigue cargar el 50% de la batería en sólo 30 minutos y en una hora y 51 minutos conseguirá el 100% de la carga. No se puede comparar con la eficiencia de carga de 65W que ofrecen algunos de sus rivales pero sí que es un avance significativo por parte de Sony que demuestra que está trabajando en optimizar sus sistemas de carga protegiendo la salud de sus baterías. Y tras algo más de una semana de uso llegamos a las primeras conclusiones de este Sony Xperia 5 Mark III. Se trata de un móvil de gama alta en el que Sony ha unido las mejores tecnologías de la marca en imagen, sonido y fotografía y todo ello rematado con un diseño realmente cuidado. Sin embargo, no todo son bondades. En el apartado fotográfico decir que no es un móvil pensado para sacarlo del bolsillo y disparar por lo que muchos usuarios menos experimentados pueden sentirse algo defraudados con él mientras que los usuarios más expertos realmente es un móvil que adorarán. La gestión de la temperatura de este móvil es del todo insuficiente y eso puede jugar en su contra sin contar con que no resulta nada cómodo para el usuario. Aunque Sony ha demostrado interés en mejorar la autonomía y la carga rápida todavía está muy por debajo de lo que ofrecen sus principales rivales y esto cuando se trata de un móvil de 990€ como es este Xperia 5 Mark III se tiene muy en cuenta. Y hasta aquí este breve resumen de nuestra experiencia de uso con el Sony Xperia 5 Mark III Tienes todos los detalles en el análisis completo en computeroid.com Puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo Ayúdanos con un like bien grande Suscríbete y dale a la campanilla para estar a la última en tecnología